Música Y donde estamos amigos de amor Hola Música 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 ¡Vamos a ver si me dejó de tomar! ¡Entonces, joder! ¡Vamos a ver si me dejó de tomar! Yo, yo aprendí, me tiró, con Tu eres mi padre Yo, yo perdí, me tiró, mi hermana Cuando tus papás me llaman Me llaman los otros, me llaman a matar Eh, escuchá Se lo de maldecido, que se me le ¡Vamos! Eres mi amor, eres mi amor Mi emoción, mi cuerpo Mi consumo y mi interior Mi energía, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida No necesito más Muchas gracias